Saludos hermanos, una vez más, es una bendición estar con ustedes y compartir la palabra del Señor. Hoy queremos compartir un tema importante con cada uno de nuestra audiencia, usted que nos está mirando a través de Facebook, a través de YouTube. Es una bendición estar con usted, aleluya, compartiendo la palabra. Hermano Gerardo, una vez más, venimos a compartir la palabra con los televidentes. Dios bendiga a mi hermano Gerardo, Dios bendiga a cada amigo y hermano en Cristo que nos mira. Es un privilegio estar aquí con ustedes y colaborar, dando un granito, enseñando la palabra de Dios. El tema que tenemos hoy es un tema muy importante, un tema escatológicamente complicado, hermano Gerardo, que hemos escuchado miles de sermones, miles de temas a través del tiempo que estamos en el Señor. Muchas interpretaciones, algunas muy buenas, algunas un poco diversadas, algunas un poco confusas ahí. Esperamos que el de este tema que traemos hoy, hoy el tema es Apostasía 3, La Gran Ramera. Oiga el tema que tenemos en este hermoso mensaje. Hoy queremos desarrollar este tema y queremos que usted nos ayude a interpretar, nos ayude a analizar y a la vez a que usted pueda entender que el propósito del tema es que usted pueda estudiarlo, pueda compararlo y así mismo darse una idea y darse pues si usted quisiese la interpretación correcta. No decimos que tenemos la verdadera interpretación, pero queremos enseñarle un poco de lo que la Biblia nos enseña. Por eso, hermano Gerardo, hoy tenemos ese tema, La Gran Ramera. Sí, vamos a entrar en el tema, amada persona. Ojalá usted pueda tener ahí en qué apuntar, porque cuando se habla de acontecimientos futuros, es bueno ir armando el rompecabezas, tener una gráfica ahí escrita, para que también en nuestra mente nos vayamos formando una idea cada clara de estos temas que a veces son un poco polémicos. Y al enseñarlos no queremos decir que tenemos la verdad absoluta, ni que tenemos la razón completa, pues no somos Dios, ¿verdad? Pero Dios sí la tiene y entonces es un privilegio poder cooperar. Sabemos que Dios a uno le revela un poco, a otro otro poco, a sus servidores otro poquito de la palabra del Señor y todos unidos y que el centro de la Biblia es Dios y Él es quien la inspiró y Él es quien nos guía a toda verdad. Y entrando en el tema, estamos en Apocalipsis capítulos 17 y 18, de donde se va a basar la diseñanza. Y en ella vamos a leer un versículo allí, que está en el versículo 5, 17, 5. 17, 5. Bueno, 17, 5, se lo leo, hermano. Por favor. Dice, y en su frente, un nombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Babilonia la Grande. Bueno, para empezar con este tema, nos ha leído ahí que habla Babilonia la Grande, la madre de las rameras, o sea, lo que llamamos comúnmente la gran ramera. Aquí es que era la gran ramera, ¿verdad? Hay diferentes pensamientos de ella, pero vamos a empezar yéndonos al principio de la palabra Babilonia, al principio de la creación. En Génesis capítulo 10, versículo 10, nos habla de un personaje llamado Nimrod, y el versículo 10 dice, y fue el comienzo de su reino Babel, refiriéndose a ese gran conquistador, Babel, Génesis, 10, 10, 10, 10, 10, 10 y 11, 9, ya que lo tenemos ahí a la parte, 11, 9, por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de la tierra. O sea, Babilonia viene del nombre Babel, en clase origina, allá en Génesis capítulo 10. Capítulo 10, sí, capítulo 10, capítulo 11, nos habla de ese personaje que era un poderoso, un gobernante, y que él dijo, hagamos una torre para no estar esparcidos por toda la tierra, y revelándose contra la voluntad de Dios que era que se esparcieran por toda la tierra, y que llenaran la tierra y la sojuzgaran. Los estudiosos dicen que en la cumbre de esa torre, pues, se practicaba la astrología, y la idolatría, y el pecado, la palabra de Dios dice que Dios confundió ahí, de ahí se originaron los idiomas y dialectos del mundo, y así Dios hizo que desistieran de esa construcción. Babel significa confusión, y en esa llanura de Sinar se hizo esa torre de Babel, luego a sus alrededores, se llegó a formar más adelante Babilonia, Babilonia, no nos vamos a extender mucho en el pasado porque queremos llegar luego a Génesis, pero dando una contraseña breve, entonces Babilonia se origina de una palabra que quiere decir confusión, que implica rebelión hacia Dios. Dios, ese hombre se rebelaba contra Dios, y esa gente es de ese tiempo, entonces no querían obedecer a Dios, eran gente idólatra, gente pagana, y querían tener una gran ciudad y hacerse un gran nombre sobre la tierra, buscar fama y gloria terrenal, pero al que quiere buscar a Dios, no anda buscando glorias terrenales, sino que le da la gloria al que merece toda la gloria y la honra. Luego, digamos ahí en el Sinar, se formó la torre de Babel, luego fue Babilonia, luego fue llamada Caldea o la tierra de los caldeos, y Babilonia llegó a la cúspide de su gloria en tiempos de un rey llamado Naucodonosor, que ese rey dijo, ¿quién es esta gran Babilonia que yo he creado con mi poder? Dios lo puso a comer siete años, sacate, según la Biblia, como las bestias por su orgullo, hasta que llegó a reconocer que había un Dios que gobernaba sobre los hombres. De ahí se habla mucho de los jardines colgantes, que era una de las siete maravillas del mundo antiguo, era una gran ciudad, era un gran imperio, la Biblia es al único rey que llama rey de reyes, a reina Naucodonosor, así que en el tiempo de la gloria de Babilonia fue muy grande, una ciudad comercial, conocida en todo el mundo, llena de gloria que Dios le permitió, pero a la vez el libro de Daniel nos habla que Daniel tuvo un sueño y que no pudo entender esa pesadilla que tuvo y manda a llamar a los astrólogos, a los magos, a los adivinos, a gente que practicaba ciencias ocultas, a gente que adoraba al que no tenía que adorar, no al Dios verdadero, los manda a llamar para que le adivinen el sueño y nadie puede, entonces ahí Dios levanta a Daniel dando la interpretación, porque las interpretaciones correctas no las tiene un adivino, ni un mago, ni alguien que practique ciencias ocultas, sino que la revelación correcta la tiene Dios, queremos que nos vaya bien en la vida y en el futuro, Dios es el secreto, buscar y seguir a Dios y lo demás viene por añadidura, entonces de ahí se origina la palabra Babilonia, podemos hablar mucho de ella, que significa confusión, 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 porque ahí Dios confundió, los confundió a ellos, porque se quería quedar en un solo lugar y Dios había ordenado su pulgar a tierra, o rodearse, por decirlo así, o... confusión es a los demonios, a los astros, a la adivinación, a las ciencias ocultas, la inclinación del pensamiento de ellos era todo ciencias ocultas, revelarse contra Dios. Este, en la cuspe de Babilonia fue más o menos el año 700 antes de Cristo, entonces de ahí se origina eso, pero, este luego ya leyendo en Apocalipsis que habla de la gran Babilonia, bueno recordando que el libro de Apocalipsis, todo en su mayoría, en su totalidad es un libro futurístico, verdad, que se proyecta a los últimos tiempos, no específicamente está raído al tiempo actual que se escribió, sino al tiempo futuro que viene, en el cual pues aún estamos en tiempo, algunas ya, como ya más profecías realizadas, otras no, la mayoría de ellas no. Sí, Apocalipsis del 1 al 3 es en el presente, fue en el presente, sí, y tiene mensajes para nosotros en estos días de iglesias cristianas, allá luego Apocalipsis 4 y 5, la iglesia en el cielo, y Apocalipsis 6 al 18 habla del gobierno del anticristo, del futuro, correcto, sí, sí. Entonces, para, es una introducción para entrar ya en el futuro. Y entramos en Apocalipsis 17, para que usted no pueda interpretar, darse cuenta que no es algo actual, sino futurístico. Lo que queremos es darle rasgos o evidencias que pueden llegarnos, nos pueden llevar a una conclusión, por lo cual no se pretende ni decir que es así o que es azar. Lo que queremos es que usted estudie con nosotros y pueda llegar a una interpretación correcta, de acuerdo a los tiempos que estamos y a lo que vemos y a lo que puede venir. Así que, Apocalipsis 17, para que usted apunte, para que tenga ahí y pueda dejarnos su comentario en este mensaje. Correcto. Algunos creen que esa gran ramera es el imperio romano revivido, otros creen que es un sistema religioso que involucra desde Babel, Babilonia, Roma, la Roma en los tiempos de Jesús, el imperio romano que gobernó el mundo. Y que del siglo IV, del siglo III para acá, de Constantino para acá, existe ese imperio en forma espiritual a través de la iglesia católica, creen muchos hasta estos tiempos y algunos creen que es la iglesia católica la gran ramera. Para concluir con eso un poquito, de hecho hay mucha interpretación acerca de que realmente se ha adaptado que la profecía del capítulo 17 de Apocalipsis se le da el rasgo al gobierno del catolicismo romano. Con eso no queremos pensar de que alguien se ofenda, de que estamos hablando de su religión en sí, sino sobre el gobierno que ha existido durante muchos años del gobierno romano, el cual pues se conoce como la iglesia universal, Roma, ¿verdad? Y no es que queramos hablar de algún miembro en específico, sino de el gobierno que estamos ahí y se le ha achacado el libro de Apocalipsis 17 a la iglesia o al gobierno de la iglesia de Roma. Por lo cual hermano, pues hoy queremos dar un rasgo diferente, sin dejar evidencia de que también son parte de los rasgos históricos que hay, que se le atribuyen a la iglesia romana también. Correcto, sí. Yo pude ver que la mayoría de gente se inclina a que es la iglesia católica, sin embargo el pensamiento que les traigo o les traemos de mi parte en esta hora es que para mí personalmente no es la iglesia católica, ni su gobierno, y lo vamos a ver, pienso yo que, como dijo David Wilkinson, la Biblia se interpreta con la Biblia, ¿verdad? Y una sana interpretación de la Biblia es que los acontecimientos no choquen el uno con el otro, las profecías futuras, y vamos a empezar con Apocalipsis 17, 1, viendo en el capítulo 17 y 18, los rasgos de la Gran Babilonia o la Gran Ramera. Entonces la Biblia sola, pienso yo, nos va a explicar de una forma sencilla y clara quién es la Gran Ramera. Apocalipsis 17, 1, tal vez. Ajá, 17, 1 dice, vino entonces uno de los siete ángeles que tenía las siete copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la Gran Ramera, la que está sentada sobre las muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. La palabra aguas en la Biblia muchas veces tipifica a las multitudes. En Eclesiastes dice, echa tu pan sobre las aguas, refiriéndose a las multitudes, echar el pan espiritual a la palabra del Señor. Y en muchos pasajes de la Biblia, las aguas simbolizan, representan las multitudes. Dice que esa Gran Ramera está sentada sobre muchas aguas. O sea, desde ese lugar se gobernarán a muchas aguas. ¿Por qué lugar? Porque Apocalipsis 17, el último versículo, enseña que la Gran Ramera es una gran ciudad. Es una ciudad. Entonces, desde esa ciudad se gobernarán las naciones del mundo, según la Biblia. Sí, y esa ciudad, siempre si le, como libro de la interpretación que se le ha dado, es que es Roma, ¿verdad? Siempre se le ha dado, la mayoría de los eruditos, de los teólogos que estudian la Biblia, han achacado los libros, los comentarios de los libros y tantas exegesis que se han hecho, ¿verdad? Todo achaca a que es la iglesia o el país, por decirlo así, de Roma o la ciudad de Roma, ¿verdad? En la cual, pues, hay evidencias que lo presentan. Pero, queremos que usted le ponga atención al tema. Sí, este, a través de la historia del cristianismo que es muy respetada y se respetan a los padres de la iglesia y a los que creyeron en el tiempo que fue escrito por Juan o el Espíritu Santo a través de Juan y el tiempo de las edades de la iglesia cristiana que han pasado, pues, muchos han creído que sí, es el catolicismo. Pero recordemos que en el libro de Daniel dice que esas profecías de futuro están selladas hasta el tiempo del fin. Entonces, es de suponerse que Apocalipsis 17 y 18 no hay que retirarnos al pasado sino mirar el futuro. Entonces, si se lee Apocalipsis 17 y 18 con una mentalidad futurista de algo que no ha acontecido todavía sino que va a acontecer, se esclarece más el asunto. El último versículo decía que es una gran ciudad. Ahora, ¿quién va a gobernar el mundo en los últimos tiempos o esos siete años? Bueno, un anticristo. Ese anticristo, aunque Juan Pablo II dio una frase que es muy importante, que el mundo será gobernado por el nuevo orden mundial. Y muchos llaman el nuevo orden mundial al mercado común europeo, a esas naciones en Europa que se están formando y que tienen mucha habilidad en lo político y mucho poder en lo económico y mucho conocimiento de las naciones del mundo de cómo vivir una vida mejor y cómo avanza la tecnología con ellos para ir creciendo en la política y en gobernar este mundo. Pero si nos ubicamos en Apocalipsis 17, dice que está sentada sobre muchas aguas, o sea, las naciones del mundo, gobierna las naciones del mundo. El versículo 2 dice, tal vez no lo leen, con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación por la mujer. Igual han fornicado. Con esa prostituta, con esa mujer, con esa gran ramera, con esa ciudad, han fornicado a través de una religión apóstata que se revela contra Dios, contra lo bueno, contra lo sano. Se han revelado adorando al anticristo y a la bestia se han revelado contra Dios. Han fornicado. La palabra fornicación, pues, en el idioma griego involucra toda inmoralidad sexual. No sólo... Tiene la palabra forni, que significa fornicación, adulterio. La palabra forneia, correcto, que significa toda inmoralidad sexual en el griego, verdad. Pero aquí dice que han fornicado todos con ella. Son características de la gran ramera, verdad. Entonces, está sentada y gobierna sobre las naciones del mundo. Está en fornicación. Al menos si leemos Jeremías 3.2, allí tal vez nos va a hablar un poquito de la fornicación. Jeremías. Jeremías, capítulo 3, versículo 2. Dice, alza tus ojos a las alturas y ve en qué lugar no te hayas constituido. Junto a los caminos te sentabas para ellos como árabe en el desierto, y con tu fornicación y con tu maldad has contaminado la tierra. Este, gracias. Tal vez por ahí vos que Isaías 1.21, este, ahí el contexto se refiere a Jerusalén, que Jerusalén es Isaías 1.21. Dice, ¿cómo te has convertido en ramera, oh ciudad infiel? Llena estuvo de justicia en ella, habitó la iniquidad, pero ahora los homicidas. Esos versículos, y hay muchos en el libro de Ezequiel, de Jeremías y de Isaías. Entonces, el contexto del Antiguo Testamento pone a Jerusalén, a Israel, como una adúltera, como una fornicaria, como una ramera. Muchos pasajes que no los apuntamos, porque son muchos. Pero el contexto del Antiguo Testamento habla de que Israel fue fornicaria y que fornicó con las naciones del mundo, por tanto vino juicio de Dios sobre Israel y sobre Jerusalén. Entonces, el contexto bíblico habla que Jerusalén fue una ramera, y que Dios la juzgó en más de una ocasión. También Apocalipsis 13, versículos 13 al 15, nos habla para entender que ha fornicado con los reyes de la tierra. 13 al 15. Apocalipsis 13, versículos 13 al 15. También hace grandes señales de tal manera que hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombros. 14 al 15. que no le adoraste. Correcto. Ahí habla de la abominación desoladora de que Jesús habló, Mateo 24, habla de la mitad del gobierno del Anticristo, de los primeros últimos tres años y medio, y que el Anticristo hace una imagen y habla. Algunos creen que va a ser una clonación, puede ser, a través de la ciencia, o sea una imagen, ya sea de arte, de artífice, de algún material, o ya sea un ser clonado, pero el Anticristo, el diablo, hará que hable esa imagen, que recobre vista, que esa imagen vea, oiga, hable, y haga matar al que no adore a la imagen o al Anticristo. Bueno, Dios llama a Israel en el Antiguo Testamento en muchos pasajes, adúltera, formularia, ramera, porque se prostituyó adorando a otros dioses, y haciendo orgías y moralidades sexuales, siguiendo las costumbres de esas naciones paganas. Hermano, entonces, para acentuar el tema, en la Biblia no hay un registro en el cual se le pueda tomar como esposa o amada ese título que se le ha llegado a Roma, como para decir que puede ser la iglesia romana, no hay un texto bíblico que diga, mira, específicamente Roma fue la escogida, por decirlo así, sino que específicamente en la Biblia se encuentra que es Jerusalén. Digamos, en el Antiguo Testamento no hay un versículo que la Biblia diga que llama esposa a Dios a Roma, no hay uno solo, pero sí hay versículos que la Biblia dice que la llama amada mía, perfecta mía, que la llama a un esposa mía. ¿A Roma? No, a Israel. A Israel y Jerusalén es la capital, ¿verdad? Ajá. Entonces, sí hay apoyo bíblico, digamos, en el Antiguo Testamento dice, convertidos hijos revela sobre el Anticristo. O sea, esa gran ramera va a estar unida con el Anticristo. En otras palabras, el Anticristo va a gobernar desde Jerusalén, va a ser uno con esa gran ciudad, va a ser la sede. La Biblia dice que se sentará en el Templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. O sea, le van a adorar a él y a su imagen. Inclusive, hay versículos de la Biblia donde enseña que le van a rendir sacrificios al Anticristo. Entonces, por eso el versículo 3 dice, sentada sobre la bestia. Sí, este, bueno, en este texto, en este pasaje de la Biblia, recuerde que, de hecho, hablamos que la misma Biblia tiene su interpretación. La interpretación acá dice que la bestia es un reino, en este caso, o un pueblo, o una nación. Una nación sería que sea, no un pueblo, sino una nación, ¿verdad? Si no me equivoco, porque la mujer simboliza a una ciudad, ¿verdad? En este caso, no vamos a hablar de un credo religioso específico, pero en Capocalipsis 17 simboliza una ciudad, la mujer, ¿verdad? Cuya ciudad, pues, es la que estamos diciendo, si algunos argumentan que es la ciudad de Roma. En este caso, estamos poniendo bajo el banquillo que es Jerusalén, que las profecías, la mayoría de ellas están dirigidas hacia Jerusalén, no hacia Roma, ya que, bueno, Dios nunca tomó como esposa a Roma, aunque se amalgamó allá en el tiempo de los apóstoles, de una forma que, bueno, pues, al fin y al cabo, rompieron el vínculo allá con las tesis de Lutero, ¿verdad? Lo que fue. Entonces, ya ahí el cristianismo comenzó a ser más independiente de la iglesia de Roma, ya que sabemos que la salvación no viene por Roma, viene por Jerusalén o por Israel, ¿verdad? Sabemos que Jesús no fue romano, fue judío, fue judío, no sé cómo decirle, pero no viene prácticamente de ahí. Entonces, aquí la interpretación de la mujer es una ciudad, es una ciudad, y la bestia, aquí en el versículo 7.12, que está la interpretación de ella, dice que, y los 10 cuernos, bueno, los 10 cuernos que ha visto, bueno, aquí es otro asunto, aquí es la bestia con la bestia, sí. Estos son, prácticamente son, son reyos. Correcto, sí. Reynos. Dice que la bestia tiene siete cabezas, bueno, vamos a leerlo en el versículo, dice, siete cabezas y diez cuernos, bueno, reyes y reinos que van a existir, y a la vez simbolizan, pues también en el pasado que han existido. Recordemos que viene Babel, viene Babilonia, viene Roma, todo es una mezcla, un misticismo y un pseudo cristianismo también, y entra el ocultismo, el satanismo, en esa mística espiritual, pero la culminación es con el anticristo, que va a hacer que le adoren a él y a la bestia. Esas siete cabezas y diez cuernos van a estar unidas al anticristo, que va a gobernar desde Jerusalén, ¿verdad? Este, algunos dicen que las siete colinas son las de Roma, pero también ahí habla de reinos. Entonces, una cosa es una colina y otra cosa es un reino. Ajá, porque queremos leer el texto bíblico, hermano, de que la gente ha argumentado que los siete montes se refieren a donde está asentada la Roma actual, que está asentada sobre los siete montes, que bueno, pues ahí usted puede buscarlo, ahí están los siete montes, pero si usted lee el versículo nueve, yo creo que leamos el nueve y el versículo diez, lee, aleluya, no, este, el versículo, sí, nueve y diez sería, dice, esto es para la mente que tenga sabiduría, las siete cabezas son siete montes, sobre los cuales se sienta la mujer, recuerde que es la misma que está en el versículo, este, versículo uno, que dice, ven acá y te mostraré la sentencia, la sentencia con Chagarravena, la que está sentada sobre muchas aguas, la cual ha publicado los reyes de la tierra, donde es que está ese pasaje, no, ya me confundí, hermano. En el nueve y en el diez, el nueve es donde vas a leer, no, 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 donde habla, el tres al final, tres, la parte B, el versículo, sí, es esa, donde está, la cual está sentada la mujer, son siete reyes, cinco han caído, esto uno es, y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo, eh, si, siete cabezas, no, no, habla de reyes y de reyes, este, no de una ciudad, en este caso, sino las colinas, o los cuernos, o la cabeza son reyes y reinos, no tanto una ciudad, este, lo que representa la ciudad es Babilonia, o la gran ramera, es la ciudad, según queremos dar a entender, o, o pienso yo que es Jerusalén, pero, quizás vamos a seguir estudiando, y los mismos versículos nos van aclarando, el versículo diecisiete cuatro dice, la mujer estaba vestida de púrcula, escarlata y donada de oro y de tierras preciosas, este, si, aquí está, este, es el versículo nueve y el versículo diez, dice, esto para la mente que tenga sabiduría, las siete cabezas, son siete montes, sobre los cuales se sienta la mujer, ahí es donde la gente argumenta, de que es, este, los montes, pues, son las colinas de Roma, pero en el versículo diez dice, para leerlo más, más, para poder interpretar lo mejor, dice, sobre las cuales se sienta la mujer, y son siete reyes, refiriéndose a los siete montes, entonces, es ahí donde la interpretación de, que es Roma, toma, toma, eh, pierde valor, pierde fuerza, porque la misma interpretación dice, que los montes, dice, son siete reyes, por lo cual, si usted se va a la actualidad, a los montes de Roma, no va a encontrar reyes ahí, va a ser muy difícil, porque son montes, y cada monte está, bueno, está, tienen longitud, y pues, o sea, son montes literales, pero aquí, dice que son, los montes representan a siete reyes, por lo cual, la tesis, de que sea Roma, yo puedo decir que está en duda, en este momento, ¿verdad?, lo que dice, son siete reyes, cinco de ellos han caído, uno es, y el otro aún no ha venido, y cuando venga, es necesario que dure un breve tiempo, vea que son reyes, las colinas no gobiernan a nadie, entonces, la tesis, creo que está en el suelo, correcto, y que está vestida de púrpura, y de escarlata, y de piedras preciosas, bueno, ya en Jerusalén, si el anticristo va a gobernar desde ahí el mundo, según las profecías, que está claro, este, pues ya, y el anticristo va a ser el hombre más archimillonario del mundo, pienso yo, va a tener la riqueza, va a tener todo, porque le van a adorar, le van a rendir adoración, este, dirán quién como la bestia, y quién contra ella, entonces, para mí, esa ropa, significa realeza, que él va a decir que él es el rey de reyes, ¿verdad?, según él, en versículo 17, 5, y en su frente, un nombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande, la Gran Ramera, el sistema religioso y apóstata, un misticismo pervertido al máximo, encabezado por la bestia, ¿verdad?, este, es misterioso, ¿verdad?, él, si el ocultismo, el satanismo y el seguir al anticristo, son un misterio, ¿verdad?, pero cuando uno viene a Dios, todo sale a la luz, en evidencia. Apocalipsis 17, 6, ¿qué nos dice ahí, menor, no? Y vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. No estaba ebria de vino, de licor, de varo, sino estaba ebria de la sangre de los mártires de Jesús, ebria de la sangre de los mártires de Jesús. En Hechos 8, 1, dice que en Jerusalén hubo una gran persecución a los cristianos. Ahora, esa gran persecución involucraba muerte de todo el que seguía ese camino, de todo el que seguía a Jesús el Señor. Pablo dice, respirando amenazas de muerte contra la iglesia, la perseguía, consintía en la muerte de los cristianos. Entonces, no fue tanto, sino fue en Jerusalén donde hubo esa sangre. Jesús dijo claramente en Mateo 23, 37, Lucas 13, 34, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, que apedreas a los que te son enviados. Yo quise juntarlos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste. Fue en Jerusalén que Jesús dijo, matas a los profetas y que son apedreados. Y así sucesivamente, este, digamos Apocalipsis 18, 24. ¿Qué nos dice Apocalipsis ahí a la par 28, 24? 28. 18, 24. 18, 24. 18, 24 dice, le digo, dice, y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. Correcto. Dice que, refiriéndose a Jerusalén, no a Roma, está bien que hubieron nueve grandes persecuciones en el Imperio Romano, que hubieron momentos donde crucificaron a siete mil en Judea. Está bien que la historia cuenta de grandes masacres por el Imperio Romano, pero la principal persecución, donde dice Apocalipsis 17, 6, ebria por la sangre de los santos y de los mártires de Jesús, es en Jerusalén donde primero hubo esa persecución. Entonces, todo calza, según esos versículos y según Jesús mismo, en Lucas 13, 34, matas a los profetas, apedreadas a los que te son enviados, calza bien que es una ciudad donde ellos fueron muertos, no fueron en Roma que fueron muertos. La mayoría de apóstoles y el mismo Jesús fue en Jerusalén que murió, fue en Roma. En el versículo 6, el versículo 6 que leímos, donde dice, Y viva la mujer ebria de la sangre de los santos, de la sangre de los mártires de Jesús. Me llama un poquito la interpretación porque dice de los mártires de Jesús. En algunas de ellas dice, a los que creían en Jesús, pero aquí dice, los mártires de Jesús. O sea, los que estaban con Jesús, tiempo actual. En algunas interpretaciones de la Biblia dice, y fue a la guerra con los que creían en Jesús, o los que adoraban a Jesús, o a los que seguían sus mandamientos. Pero aquí dice, a los mártires de Jesús, de Jesús. Y los mártires de Jesús, ustedes y yo sabemos quiénes eran los mártires, ¿verdad? Porque fueron los primeros cristianos que vivieron en esa era. De los que estuvieron en tiempo, creyeron en Jesús, de los que estuvieron revolucionando la iglesia en aquel tiempo. Bueno, no digo que no haya mártires ahora, pero creo que se da más a la interpretación de que es en el tiempo de Jesús. Inclusive, mi hermano Álvaro, y estimados oyentes, en Apocalipsis 18.20 también se refiere a Jerusalén. 18.20 dice, Alégrese sobre ella, o sea, sobre Jerusalén, cielo, y vosotros santos, apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia en ella. Tanta apostasía, tanta maldad, este, en Jerusalén, tanta adoración al anticristo, las naciones enteras, la mayoría van a adorar, pues no enteras, porque la Biblia dice que hay una gran multitud que no va a adorar, van a seguir los mandamientos de Jesús, y los 144.000, y Elías y el otro testigo de Apocalipsis 11, entonces, este, eso no va a adorar a la bestia, pero sí, la mayoría en general, los millones que existan, sí le van a adorar. Pero aquí, ese montón de versículos, si usted lo lee detenidamente, calza perfectamente, y señala la sana hermenéutica que es Jerusalén. Ahora, siguiendo con Apocalipsis 17, 16, no, 17, 16, vamos a ver qué dice, 17, 16, dice, Y los diez cuerdos que viste en la bestia, estos aborrecen a la ramera, y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán su carne, y la quemarán con fuego. Y la quemarán con fuego. Bueno, Antito, de que entremos a este tema de quemarán con fuego, que también en la Biblia lo habla claramente, dice que en la frente de esa gran ramera, dice que hay nombres blasfemos, por supuesto que van a blasfemar contra Dios, van a maldecir contra Dios, van a renegar contra Jesús el Señor, contra el Espíritu Santo, contra el Padre, contra todo lo que se llame Dios y es objeto de culto. Apostasía 3, la gran ramera en Apocalipsis capítulo 17, del 1 en adelante, cuyo capítulo siempre se le ha dado las características, o se le ha dado que es la iglesia católica, o de la ciudad de Roma, como la gran ramera. Hoy tenemos el tema de que hay ciertos rasgos y ciertas características de que tal vez, posiblemente, tal vez esté vinculado a Jerusalén, en la cual nosotros hemos estado conversando, y dándole texto bíblico para que usted pueda desarrollarlo en su casa, pueda estudiarlo, pueda compararlo, y conforme va el tiempo, pues, podramos averiguar, averiguar no, porque no pensemos a estar en un día así, ¿verdad? Esperamos de que podamos llegar a una conclusión. Y estábamos en el versículo, hermano, 17, capítulo 17, versículo 16. 17, voy a leerlo para que sigamos con el tema. Dice, y los diez cuernos que viste, que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera, y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes, y quemarán con fuego. Correcto, ahora tal vez podría ir a Apocalipsis 18, 8. 18, 8. Ok, vamos a ver, 18, 8, que es lo que nos dice este texto bíblico, dice, Por lo cual, en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto, y hambre, y serán quemadas con fuego, porque poderoso es Dios el Señor, que la juzgará. Allí habla claramente que poquito antes de la segunda venida de Jesús, la gran ramera será quemada, la gran ciudad será quemada. Dice que el anticristo, a través de los diez cuernos, o esos diez gobernantes, o ejércitos de esos gobernantes, la dejará desolada, desnuda, la matará miles de judíos allí, y comerá sus carnes, dice la palabra de Dios, y que quemará con fuego esa ciudad, lo repite ahí varias veces. Entonces, ahora, para culminar creyendo que es Jerusalén, tal vez abrimos la Biblia en Mateo capítulo 22, donde hay una parábola de Jesús, y Jesús mismo profetiza que Jerusalén va a ser quemada antitos de su segunda venida. Entonces, no es un versículo, sino muchos versículos de la Biblia, donde claramente la Biblia misma especifica que es Jerusalén. Recordemos que el anticristo gobernará el mundo muy pronto, inmediatamente que la iglesia seamos llevados al cielo, empezará a gobernar el mundo desde Jerusalén. Sí, pero ¿no se descarta que Roma sea el tabanco para que pueda desarrollarse el anticristo? Las profecías hablan de los diez dedos, digamos, de la imagen de Nabucodonosor, y esos diez representan a Roma y a los reinos que existirán, esos diez cuernos del anticristo, el mercado común europeo, todo eso lo involucra, todo eso lo involucra. Por eso les decía que Juan Pablo II dijo que va a haber un gobernante que gobernará el mundo a través del nuevo orden mundial, y algunos llaman ese nuevo orden mundial el mercado común europeo, esas naciones que se están viniendo. Todo lo involucra, no se está descartando. Que ese imperio romano revivido, resurja, no es que lo estamos descartando. Gracias, mi hermano, sí. No, todo eso va involucrado, pero sí la Gran Ramera, según la Biblia, es claramente una ciudad, es claramente la Gran Babilonia, la Gran Ramera, porque involucra todo, pero es la Gran Ciudad, y la Biblia enseña que es la Gran Ciudad, hay muchos pasajes de Antiguo y de Apocalipsis que están enseñando que es Jerusalén. ¿De la Bíblicamente? No puede ser Roma, porque el anticristo no va a gobernar al mundo desde Roma, sino desde Jerusalén. Es mi pensamiento respetando a tantas personas que aseguran que es Roma, ¿verdad? O sea, respetando, porque somos muy respetuosos, ni tampoco queremos tener la verdad absoluta, esas solo Dios la tiene, ¿verdad? Pero pensamos que la Biblia está explicando claramente que es Jerusalén, y guiándonos aquí a Mateo 22, nos habla de la parábola de la fiesta de las bodas, que habla aquí la parábola, bueno, toda es tan importante, ¿verdad? Una forma, no sé si la puede leer, todas, en una forma para que se ubiquen, porque si la explicaría todas, bueno, al menos el versículo 1, respondiendo a Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Algunos creemos que las bodas del Cordero es al final del gobierno del anticristo en el cielo, las bodas del Cordero, muchos creen que son los siete años, de gobierno del anticristo en el cielo, las bodas del Cordero, al menos la Biblia no me enseña a mí eso, la Biblia me lo enseña que se ubica al final del gobierno del anticristo, las bodas del Cordero. Pero la fiesta de bodas se ubica en el milenio, si uno estudia esta parábola detenidamente y otros pasajes de la Biblia, que no es el tema de hoy, el milenio, pero esa fiesta de bodas es como cuando hay un matrimonio, que se hace el matrimonio y luego viene el brinde, ¿verdad?, o la fiesta de bodas. Recordemos que la antigüedad de esa fiesta de bodas duraba hasta siete días, un festón de acuerdo a la plata de la familia y de los novios. Entonces, las bodas del Cordero es en el cielo, pero la fiesta de las bodas del Cordero es, o la cena esta que habla aquí, es en el milenio. Si uno lo estudia ya más detenidamente, y dice que hizo fiesta de boda a su hijo, o sea, Jesús el Señor, el Padre, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Algunos vemos ahí que los de esos convidados son los judíos, el pueblo de Israel, a los suyos vino y los suyos no los recibieron. Jesús dijo, yo vine primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Versículo 3, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Recordemos que aún los dos testigos predicarán para que vengan a esa cena de bodas, porque la cena de bodas es después del gobierno del anticristo, para ubicarnos, ¿verdad?, la cena de las bodas. Es al final del gobierno del anticristo. El versículo 4 dice, volvió a enviar otros siervos diciendo, decid, ya todo está listo, ¿verdad?, preparado, los bueyes engordados, toda la comida, y todo está dispuesto a venir a la boda, o sea, a la fiesta de boda, a la cena. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios, unos al campo y otros a la ciudad, viviendo ahí una vida sin Dios, ¿verdad? Recordemos que la cena es en la noche, una cena es en la noche, pero dicen que se fueron a la labranza y otro a los negocios. Como quien dice, son excusas que la gente pondrá para seguir a Jesús, en este caso, en el gobierno del anticristo. Versículo 6, y otros, tomando a sus siervos, los afrentaron y los mataron, ¿verdad? Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, ¿verdad?, y apedé a lo que Dios envía. Versículo 7, al oírlo, el rey se enojó y enviando a sus ejércitos, destruyó a los homicidas y quemó a aquella ciudad, o sea, quemó a Jerusalén. Su ejército, en este caso, son los diez cuernos de la bestia, o los del gobierno, los ejércitos del anticristo, ¿verdad? Dios los envía, porque aún el mismo diablo, Dios lo usa, Dios lo usa, según la Biblia, para que los designios de Dios se lleven a cabo. Digamos, dice que quemó la ciudad, eso se ubica bien claramente, con Apocalipsis 17 y 18, que la ciudad es quemada. El versículo 8, entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos, no quisieron venir. Bueno, vayan por todas partes y llamen a la gente, dice, versículo 10, y saliendo los siervos por los caminos, por todas partes, trajeron a buenos y malos. ¿Cuándo es que van a venir buenos y malos? Cuando Jesús venga en su segunda venida, Él envía a sus ángeles, y vendrán los buenos y los malos y será el juicio de las naciones. Los malos son los cabritos apartados de mí, malditos al fuego eterno, porque se dejaron sellar por el anticristo, las ovejitas, los que no se dejaron sellar, los 144.000, y aquellos que recibieron a Jesús y siguieron los mandamientos de Jesús, les dirá, venís benditos de mi Padre, a heredar el reino preparado, o sea, el milenio, a la fiesta de boda. El versículo 11, y entró el rey, pero para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de bodas, y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de bodas? Mas Él enoheció. Entonces el rey, que representa a Dios, dijo a los que servían, a los ángeles, atarle de pies y manos y echarle las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el cruz de dientes. Entonces esta parábola se ubica al final del gobierno del Anticristo. ¿Quién contra la bestia? ¿Quién como la bestia y quién contra ella? Jesús contra ella. Jesús con la espada que sale de su boca en su segunda avenida destruirá al Anticristo, al falso profeta, los enviará vivos al lago de fuego y azufre, a los malos los destruirán y entrarán al milenio los buenos. Pero ese que no está vestido de bodas según el contexto se representa a los malos que no quisieron venir a la cena de las bodas del Cordero. El que no estaba vestido de bodas representa a los que se dejaron sellar con el 666. Entonces, si analizamos esto que lo estoy resumiendo en pocos minutos, por el tiempo que se nos va, vemos que calza exactamente con Apocalipsis 16 y 17 donde repite que Jerusalén la gran ramera va a ser quemada. Respetando los diferentes pensamientos que aseguran que es Roma, la iglesia católica, personalmente veo muy claro en la Biblia que no lo es, mas usted oyente puede disertar de esta enseñanza y puede analizar los versículos y tomar sus ideas. Sí, es bastante complicado poder interpretar, ¿verdad? Correctamente me llama la atención dice que cuando Juan ve la revelación dice que en el versículo 6 vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús y cuando la vi quedé asombrado, asombrado y dice con un asombrero no normal, dice quedó super asombrado, en gran manera asombrado. ¿Qué habrá visto Juan cuando vio aquella revelación se le mostró aquella revelación que habrá visto en el momento que quedó extremadamente asombrado? Tal vez nosotros como lectores de la Biblia no tenemos por decirlo así la veracidad de la verdad igual que otros que interpreten pues interpretamos la Biblia de manera que se pueda calzar o coordinar textualmente pero la verdad la interpretación pues hay que la correcta hay que esperar ¿verdad? no poder darnos cuenta de ella sin embargo yo no quiero esperar ¿verdad? porque eso significaría que me voy a quedar pero en todo esto queda a criterio del que del que estudia de la revelación que tenga de 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 lo que se haga de lo que en este tiempo se está revelando porque esto estaba escondido ¿verdad? y hoy se oye más que la gente de los ministros que las personas que estudian la Biblia se enfoquen en un libro tan tan difícil como lo es Apocalipsis sabiendo que estamos en tiempos muy prontos a que suceda lo que aquí en Apocalipsis capítulo 17 se va a dar si mi hermano dice que Juan quedó asombrado con gran asombro Juan en su tiempo conocía el imperio romano y no se asombraba de ver a los romanos a pesar de las persecuciones pero recuerden que Dios le mostró una visión a futuro y había que verla con lentes espirituales al futuro y no al pasado ahora se dice que el reloj el reloj profético profético de Dios es Israel el reloj profético que Jerusalén es el minutero y que el templo de Jerusalén es el segundero según los estudiosos se ha leído desde hace años que ya ese templo está prefabricado para que el anticristo se siente el primer templo este fue hecho por Sorobabel el segundo templo el primero fue hecho por Salomón el segundo por Sorobabel y terminó de ser reconstruido por Herodes por uno de los Herodes y este tercer templo que está ya solo falta levantarlo ya lo tienen casi prefabricado es en el que se sentará al anticristo pero Cristo se sentará cuando venga no en ese templo sino en el de Ezequiel 47 o sea la profecía es muy linda y hay que estudiñarla con amor y como trataba de decir en una enseñanza pasada que es como un rompecabezas que hay que ir apuntando los versículos y uniéndolos hasta que nos queda una idea clara del panorama recordemos que el anticristo gobernará desde Jerusalén y no desde Roma por tanto esos acontecimientos se estarán dando alrededor de Jerusalén que es la gran ciudad según muchos versículos de la vida amén hermano si muy importante el tema de hoy apostasía 3 la gran ramera así que déjenos su opinión ahí hermano ya para concluir en un tema muy escambroso muy difícil algunos a la verdad ya se ha profetizado y se le ha dado el título a la ciudad de Roma verdad como la ramera sin embargo pues la Biblia da otros rasgos y hay que escudriñarlo todo retenerlo bueno y desecharlo malo así que hermano que pienso yo que fuera Jerusalén sea Jerusalén sea la iglesia católica sea Roma sea el mercado común europeo lo importante es que si Cristo viniera hoy usted y yo estemos preparados la mala persona que escucha y que analiza esta enseñanza Jerusalén a través de la historia ha sido destruida como 18 veces esa aparentemente va a ser la última porque ya luego viene el milenio la fiesta del Cordero bueno y luego al final Dios destruirá la tierra ya en una forma completa juntamente con Jerusalén y viviremos en cielo nuevo tierra nueva y nueva Jerusalén pero lo importante es estar preparados para el encuentro con Dios y si tú no estás preparado en este momento tú puedes recibir a Jesús en el corazón y ser salvo ahí en tu casa en la montaña en la ciudad donde quiera que vaya usted o usted esté hable con Jesús pida el perdón por sus pecados entreguele la vida a Él y será una persona feliz Dios le bendiga amén sí importantísimo no esperar ver este gobierno ya que cuando este gobierno esté ahí pues usted y yo no deberíamos estar en este gobierno porque implicaría de que usted se haya quedado verdad y yo creo que no queremos quedarnos así que le invitamos a que siga ahí compartiendo el video los vemos en la próxima con otro tema más de Sembradores de Fe así que Dios me lo bendiga en esta hermosa hora en esta hermosa hora de que se haya quedado en esta hermosa hora ¡Gracias!